Seguiremos siendo amigos de Paula Danzinger. Capítulo 1. Dentro de exactamente 10 minutos, todos los niños y niñas de nuestra clase vamos a subir al avión para ir de viaje a China. Yo, Ámbar Dorado, soy una alumna de tercer año y estoy muy emocionada. Mi mejor amigo, Justo Daniels, se va a sentar a mi lado. Ahora mismo está sentado en el banco del lado haciendo de reloj. Lo único que oigo es un suave tic-tac, pero estoy absolutamente súper segura de que ya tiene pensado hacer alguna otra cosa. Siempre que nuestra clase va a volar a algún lugar lejano, nos sentamos juntos. De hecho, vivamos sentándonos juntos desde que nos conocimos en kinder, pero esa es otra historia. No es nada fácil encontrar mi pasaporte y los pasajes, porque yo, Ámbar Dorado, soy una alumna de tercero muy desordenada. Saco rápidamente las cosas de mi banco, el cuaderno en el que voy a escribir sobre el viaje, medio paquete de chicles de fresa, mis calcomanías, dos cintas para el pelo, siete comas de borrar, once clips, dos cuadernos de ejercicio y finalmente mi pasaporte y los pasajes. Que he metido dentro de una caja decorada especialmente por mí, con un montón de calcomanías. ¡Rin! Cucú empieza a decir justo mientras se columpia para adelante y para atrás. Entonces le pego en la cabeza con el pasaporte y los pasajes. ¿Se puede saber qué estás haciendo? Soy un reloj cucú, dice justo sin parar de columpiarse. Cuando una tiene a Justo Daniels de mejor amigo, la vida es súper divertida. Lo mismo pasa con mi maestro, el señor Coten. Dispónganse a embarcar. Y el señor Coten apaga y enciende las luces para que sepamos que se ha acabado una actividad y está a punto de empezar otra. Hemos puesto todas las sillas de la clase en fila para que parezca un avión de verdad, con pasillos y un sitio para el piloto, el copiloto y los auxiliares de vuelo. El señor Coten siempre es el piloto. Él dice que solo es porque ninguna otra persona de nuestra clase tiene carnet de conducir. Pero yo sé cuál es la verdadera razón por la que siempre hace de piloto. Es porque quiere asegurarse de que lleguemos a donde tenemos que llegar. Una vez dejó que Ricardo Curtun hiciera de piloto. Y cuando aterrizamos, Ricardo anunció que nos había llevado a Disneylandia en lugar de a la República del Congo. Así que ahora el señor Coten siempre es el piloto. Y elige cada vez unos niños diferentes para que hagan de copilotos y auxiliares de vuelo. Cuando me toque a mí, quiero ser copilota. No quiero tener que repartir bolsitas de maní porque hay algunos chicos que son unos niños chicos y hacen ruidos como los monos al comer el maní y otras bobadas. Pero Justo no hace bobadas. Él y yo pasamos el tiempo leyendo la revista Tercero B en vuelo. Los artículos los escribimos entre todos. También hacemos el crucigrama que inventa el señor Coten. Bueno, la verdad sí hay que ser sincera. A veces Justo también hace ruidos de monos. Ahora la clase se ha puesto en fila, esperando a que el señor Coten revise los pasaportes. Ana Burton se ha quedado mirando la foto de su pasaporte. Es una foto horrorosa. No sé por qué no nos han dejado traer una foto de casa. Cada vez que empezamos a estudiar un país, nos vamos volando a conocerlo. Y todas y cada una de las veces, Ana se queja de la foto que tiene en el pasaporte. Esta es muy bonita. Le digo mirando la foto. Todos tenemos las fotos que nos hicieron en el colegio. Menos Brenda Colvin, que empezó las clases cuando ya nos habían hecho las fotos. El pasaporte de Brenda lleva una foto que le hizo el señor Coten con su propia cámara. Soy muy bonita. Me corrige Ana. Pero en esta foto salgo horrorosa. Hago como que no he oído lo que ha dicho. Ya sabes que el señor Coten quiere que nuestros pasaportes de mentira aparezcan de verdad. Acuérdate de cuando nos enseñó su pasaporte de verdad. Estaba horrible y tampoco es tan feo. Ana hace una mueca y sonríe. Ámbar. Solo porque a ti se te olvidó aquel día que nos iban a hacer las fotos, no significa que a los demás no nos importe cómo hemos salido en nuestra foto. En la tuya, parece que al salir de la cama te pusiste lo primero que encontraste y peinaste con el rastrillo del jardín. Me fijo en la foto de Ana. Lleva su largo pelo rubio muy bien peinado y se ha puesto un cintillo de colores muy bonito. Me fijo en mi foto. Ojos castaños y nariz pecosa. El pelo castaño está un poco despeinado. Y lo llevo sujeto con dos trabas. Voy vestida con ropa de diario. De hecho, llevo mi ropa favorita, una camiseta muy larga que me trajo mi tía Pamela de un viaje a Londres y unas mallas negras, aunque no se ven. Me acuerdo de qué pantalones llevaba. Yo, ámbar dorado, tengo muy buena memoria. No estoy tan fea. Es verdad que se me olvidó que ese día iban a hacernos las fotos. Y eso que el señor Coten nos lo dijo un millón de veces y lo escribió dos millones de veces en la pizarra para que no se nos olvidara. Es porque soy un poco despistada. Pero Ana Burton no tiene toda la razón. Yo no me peino con el rastrillo del jardín. Puede que a veces me peine con los dedos, pero nunca con un rastrillo. A mí sí que me gusta tu foto. Me dice justo con una sonrisa. Estás idéntica. No estás como te vemos, sino como realmente eres. Es decir, desordenada, dice Ana riéndose. Me gustaría arrancarle ese estúpido cintillo que lleva en la cabeza. Ni se te ocurra. Me dice justo deteniendo mi brazo. Me encanta que justo casi siempre adivine lo que estoy pensando. Porque también yo casi siempre sé lo que él está pensando. El señor Coten nos revisa los pasaportes, comprueba las tarjetas de embarque y Mario Fortunato nos conduce a nuestros asientos. Cuando todos nos hemos sentado, Mario nos enseña a ajustarnos el cinturón de seguridad y nos explica lo que tenemos que hacer en caso de emergencia. El señor Coten toma entonces su micrófono de mentira y nos dice que nos preparemos para el viaje más bonito de nuestra vida. Y allá nos vamos, hacia el cielo azul. Los alumnos de tercero hemos despegado camino a China. Capítulo 2 China Es un lugar bonito para ir de visita. Después de bajar del avión, el señor Coten nos mostró una película sobre China y luego sacamos nuestro cuaderno de actividades para empezar el trabajo sobre el viaje. Justo y yo recortamos fotos de los folletos que nos ha enviado la agencia de viajes. Convertimos las fotos en postales para que parezca que de verdad hemos estado en China y luego escribimos en el cuaderno los datos más importantes de cada sitio. Justo me enseñaba una foto en la que sale un panda gigante y me dice vamos a mandarle esto a Daniel Mocoso. Te refieres a Daniel Mocoso, tu hermano pequeño de cuatro años con el que te horroriza compartir la misma habitación. Y pego la foto en una ficha de cartón. El mismísimo, sí señora. El único y extraordinario Daniel Mocoso. Me contesta justo haciendo un gesto afirmativo con la cabeza. Al tiempo que coge la tarjeta y se pone a escribir. Lo estoy pasando bomba. Me alegro de que no estés aquí. Vivir sin ti es fantasticoso. Se escribe fantástico, le comento. Con el oso panda ahí queda mejor fantasticoso. Me dice justo haciendo una mueca. No te preocupes, Dani ni siquiera sabe leer. Con esa letra seguro que no puede leer. Le digo impresionada por los garabatos. Yo me ocupo del pegamento y tú de hacer las letras bonitas. Me dice justo mirando la tarjeta. Me fijo en cómo he puesto el pegamento y pienso en la palabra desordenada. Si la limpieza y el orden sirvieran para subir mucho la nota, yo solo sacaría ceros. Justo, sin embargo, es muy limpio y ordenado cuando se pone a pegar cosas. Pero yo tengo una letra mucho más bonita. Ese es otro ejemplo del gran equipo que formamos. Nos ayudamos el uno al otro. Además, aprendemos las cosas más o menos al mismo tiempo. Y si uno de los dos aprende primero, siempre ayuda al otro. Cuando aprendí a hacer la E hacia adelante en vez de hacia atrás, fui yo la que se lo enseñó justo. Él me ayuda con las fracciones porque yo no acabo de entenderla. Además, cuando hacemos grupos de lectura, los dos nos decimos en voz baja las palabras si es que necesitamos ayuda. Somos un gran equipo. Justo sigue pegando. Yo sigo escribiendo. Le mandamos una postal al padre de Justo que se ha cambiado de trabajo y tiene que vivir él solo en Alabama. Justo, Dani y su madre se han quedado aquí, en Nueva Jersey, para poder vender la casa. Están tardando mucho en venderla. Aunque no se lo digo a nadie, me alegro. A veces, Justo se pone un poco triste. Eso no me alegra. Sé cómo se siente uno cuando echa de menos a su padre. Cuando se divorciaron los míos, mi padre se fue muy lejos, a otro país. Así que nunca lo veo y llama poquísimas veces. Justo, sin embargo, tiene suerte. Su padre viene a casa algunos fines de semana y habla muchísimo con él por teléfono. Pero aunque Justo eche de menos a su padre, yo sigo cruzando los dedos muchas veces para que nadie les compre la casa y para que el señor Daniels encuentre otro trabajo aquí y vuelva a vivir a esta ciudad. En el otro extremo de la mesa, Jaime y Roberto han empezado a pelearse. Escucha, cara de sapo, quiero que me des el lápiz color dorado, le dice Jaime a Roberto tirándole de la manga. Ya te lo he pedido 50 veces. Y yo te he contestado 50 veces que aún me falta, cara de huevo. Le contesta a Roberto que sigue sin darle el lápiz. ¿Por qué no coges otro color? Porque me hace falta el dorado, dice Jaime y tira al suelo uno de color azul. Jaime y Roberto llevan peleándose desde el preescolar. El señor Coten les ha dicho que a ver cuándo serán mayorcitos para dejar de hacer esas tonterías. Pero parece que nunca van a crecer. ¡El dorado! ¡Necesito el dorado! repite Jaime. Roberto pone los ojos en blanco, le saca la lengua y aprieta el lápiz contra el pecho. ¡Cara de mono! le dice Jaime mientras mueve las orejas. Si necesitas el color dorado, dice Roberto señalándome, ¿por qué no usa su cabeza? Ya sabes que ella es ámbar dorado. Yo miro a Roberto con rabia y le digo, ámbar dorado no es un lápiz de colores. Ámbar dorado es una persona. Y ahora se ríen los dos. Estoy más que harta de que las personas se burlen de mí porque me llamo ámbar dorado. Cuando era más pequeña quería que mis padres me hubiesen puesto un nombre normal, como Clara, Sara o Vanessa. Ahora, sin embargo, me gusta mucho mi nombre. Pero aún tengo que soportar a algunos bobos que se burlan de mí porque hay un color al que llaman también ámbar dorado. El señor Coten apaga y enciende las luces. Es hora de comer en China. Despejen los bancos. Todo el mundo lo hace rápidamente. Me doy cuenta de que Roberto se guarda el lápiz dorado en el bolsillo para tenerlo él después. Ahora entran la señora Armita, el señor Burton y la señora Eden. La asociación de padres ha traído comida de un restaurante chino y empezamos a comer en China. Aunque no en porcelana china porque usamos platos de papel. Yo, ámbar dorado, no como demasiado bien con los palillos chinos. Los utilizo para pinchar la comida y el tenedor para coger el arroz. Cuando acabamos de comer, Justo y yo luchamos con los palillos como si fueran espadas. Después, el señor Coten reparte los papelitos que van con las galletas chinas de la suerte. Al abrir el mío leo, Experiencia es la mejor profesora. Le muestro el papelito al señor Coten. Yo creía que usted era el mejor profesor. ¿Quién es esa tal señora Experiencia? El señor Coten sonríe y luego se va a separar a Jaime y a Roberto. Que siguen peleándose. Justo deja su papelito de la suerte en el banco. Se queda mirando a la pizarra. Lo recojo. Esto es lo que dice. Dentro de poco viajará a un nuevo lugar, donde empezará una nueva vida. Vuelvo a dejar el papelito en el banco. De repente no me siento demasiado bien. De repente me parece que me ahogo con los trocitos de galletas de la suerte que he comido. Yo, ámbar dorado, espero que las galletas de la suerte se equivoquen. Capítulo 3 Hora de picar algo, dice Justo poniendo un paquete de galletas rellenas en la mesa de su cocina. Súper, digo yo, mientras abre el paquete, saco una galleta, me como el relleno de crema y le paso las galletas a Justo. Súper, dice él mientras se la come. Saco otra galleta y me como el centro. Justo y yo llevamos comiendo así las galletas rellenas desde kinder. Lo llamamos trabajo en equipo. Anna Burton lo llama una ordinariez. La señora Daniels entra entonces en la cocina. Detrás aparece Dani y le dice a Justo. Quiero que juegues al mecano conmigo. ¿Mecano a la mano? Me parece que es genial. Dice Justo y se acerca a su hermano y le da la mano. Daniel mocoso se enoja. Ojalá tuviera yo un hermanito o una hermanita para hacerle rabiar. Como soy hija única, no hay manera. Pero supongo que no pasa nada. Porque siempre puedo hacer rabiar a Dani. Ya jugarás después, le dice a Dani la señora Daniels. Ya jugarás después, le dice a Dani la señora Daniels. Ahora no quiero que desordenes nada porque el señor de la agencia inmobiliaria va a traer a alguien a ver la casa. De repente, hacer rabiar a Dani ya no me parece tan importante. De repente, es mucho más importante cruzar los dedos y desear con todas mis fuerzas Con todísimas mis fuerzas, que a esa persona la casa le parezca feísima. Que crea que es demasiado grande o demasiado pequeña. Que no tenga dinero para comprarla. Suena el timbre de la puerta. ¿Les importaría jugar un rato con Dani? Nos pregunta la señora Daniels. Que se marche a abrir la puerta. Arr, galletas. Dice Dani, imitando al monstruo de las galletas que sale en plazo de sésamo. Claro que sí, Bartolomé. Bartolomé es como de verdad se llama Dani. Pero cuando era pequeño, le costaba pronunciarlo. Y siempre decía que se llamaba Dani Dani. Y se ha quedado con ese nombre. Ahora todo el mundo lo llama Dani. Menos justo y yo cuando queremos hacerlo rabiar. Entonces Dani empieza a cantar. Ámbar dorado es un lápiz. Un lápiz. Un lápiz. De colores estropeados. A veces me parece que nunca debería haberle contado que me da rabia que los niños se burlen de mi nombre. Supongo que no es buena idea burlarse del nombre de otra persona cuando ellos pueden burlarse del tuyo. Nos comemos unas cuantas galletas más. Después colocamos un pote de plástico y empezamos a tirar galletas dentro. Dos puntos. Canasta. Chillo cuando mi galleta rosa el borde y cae dentro. Buen tiro, me dice una voz extraña. Levanto la vista y veo a una señora embarazada que aplaude al ver mi hazaña deportiva. A lo mejor Ámbar debería presentarse a la medalla de oro en las olimpiadas galleteras, dice justo con una sonrisa. A lo mejor deberían jugar en otra habitación mientras le enseña la cocina a la señora Brandy, nos dice la señora Daniels con una sonrisa para que salgamos de la habitación. No se preocupe, me gusta ver niños en la cocina. Yo ya tengo uno de cuatro años, dice, y dándose una palmadita en la barriga continúa. Y este estará aquí dentro de pocos meses. Por eso me gusta la idea de una cocina llena de niños jugando. Y entonces empieza a examinar con detenimiento la habitación. Dudo si decirle que hay dragones en el sótano, fantasmas en las paredes y ectoplasma en el ático. Lo han decorado ustedes de maravilla, dice la señora Brandy que está contemplando un armario con estantes giratorios. Gracias, dice la señora Daniels. Hemos vivido muy a gusto aquí y esperamos que la próxima familia también disfrute. Pero yo no quiero que ninguna otra familia viva aquí. Me acuerdo de cómo estábamos todos sentados viendo el papel mural y otras cosas cuando reformaron la cocina. La señora Daniels dijo que, como todos los que estábamos en la casa íbamos a ver la cocina todos los días, también teníamos que ayudar todos a decorarla. Además, dijo que como yo era prácticamente una más de la familia, también podía ayudarles. Pero no escogieron el papel de jugadores de baloncesto que nos gustaba a Justo y a mí. Ahora la pared está llena de flores por todas partes. Si no le importa, dice la señora Brandy, me gustaría que mi marido viniera pronto a ver la casa. Pronto, parece que van en serie. Espero que no le importe que haya cocodrilos en el cuarto de baño. Suelta entonces sin poder contenerme. La señora Brandy parece sorprendida, pero rápidamente sonríe. Cocodrilos en el cuarto de baño, eso es una ventaja adicional. Ella y la señora Daniels se miran y sonrían. Está claro que no es buena señal. Los mayores salen entonces de la habitación. Justo Dani y yo seguimos jugando al baloncesto con las galletas. Hacemos como que no ha pasado nada. Yo intento no ponerme demasiado nerviosa. Al fin y al cabo, ya ha venido un billón de personas a ver la casa y nadie la ha comprado. A lo mejor el marido de la señora Brandy le parece horrorosa. Espero estar aquí cuando venga a verla. Entonces sí que dejaré caer lo de las termitas gigantes. La señora Daniels entra otra vez en la habitación. Ámbar, ¿te gustaría quedarte a cenar? Voy a llamar a tu madre para ver si quiere venir ella también. Pediremos pizza. Sí, le digo y me siento un poco mejor. Lo de cenar aquí lo hacemos con frecuencia. Sobre todo desde que se divorciaron mis padres. Normalmente me quedo con los Daniels hasta que mi madre vuelve a casa de trabajar. Y luego a veces cenamos todos juntos. La pizza es la comida favorita de Justo y la mía también. La señora Daniels habla por teléfono. Mi madre dice que sí. Entonces la señora Daniels llama a los de las pizzas. Una extra de queso, champiñones y salame, por favor. Y que no se le pase ninguna anchoa que no nos gustan. Chillamos Justo y yo al mismo tiempo. Y de repente nos reímos imaginándonos al tipo sujetando las anchoas. Y durante un rato se me olvida que a lo mejor venden la casa. Capítulo 4 Boink, boink, boink. Justo salto de un lado a otro cuando salimos de la escuela. Estoy de muy buen humor. Sé que los dedos cruzados han funcionado. Porque no han vuelto a saber nada de la señora Brandy. ¿Y qué libro vas a escoger para el trabajo? Le digo con voz normal como si Justo no estuviera haciendo nada raro. Boink, boink, boink. Sigue saltando a mi alrededor. No conocí ese libro. ¿Quién lo ha escrito? Le digo en tono de burla, mirándola a los ojos. Pero no es nada fácil mirar a los ojos a alguien que está saltando de arriba abajo mientras da vueltas a tu alrededor. Seguimos andando un par de manzanas. Yo hablo. Justo sigue con su boink, boink. Y habla también. Yo voy a leer el super zorro. Y lo haré un día por ama. Le comento mientras voy dando saltitos detrás de él. Boink, boink, boink. Dice Justo sin dejar de saltar. Entonces intento pisarle. ¿Estás haciendo el tonto? ¿Sabes qué hicimos diaporamas cuando preparamos el trabajo sobre el descubrimiento de América? Deja de dar saltos y háblame. Boink, boink, boink. Pero Justo salta demasiado rápido para poder agarrarlo y detenerlo. Basta ya, le grito. Deja de hacer eso. Me estás volviendo loca. ¿A qué estás jugando? Por fin se para. Estoy practicando para hacer de canguro cuando vayamos a Australia. El señor Cotton dice que iremos dentro de tres semanas. No pensarás estar tres semanas haciendo el canguro, ¿verdad? Le digo meneando la cabeza. Justo a veces parece que estás un poquito loco. Él se acerca a un árbol y recoge una hoja del suelo. No. Si quieres que te diga la verdad, también he pensado ser un koala parte del tiempo. No. Le grito al ver que se ha puesto a masticar la hoja. Justo sonríe y se mete un trocito más en la boca. Justo Daniels deja de hacer eso ahora mismo. Le digo amenazándolo con el dedo. No sabe si algún gusano asqueroso ha dejado toda su baba encima. Ni si algún pájaro ha dejado caer algo en la hoja. Ni basta. Dice Justo escupiendo trocitos de hoja. No soy capaz de parar. Yo, ambar dorado, tengo lo que el señor Cotton llama una imaginación desbordada. Ni si ha venido un perro mientras la hoja estaba en el suelo. ¡Qué asco! Dice él haciendo una mueca. Le hago una reverencia y sigo hablando. Ni si estás comiendo hiedra venenosa. Ni si vas a coger la enfermedad de los olmos holandeses. O como se llame la enfermedad que dijo mi madre que tenía nuestro árbol. Justo menea la cabeza. Ambar dorado, eres una preocupona. Ana, pues ya ves cómo me preocupa hacerlo y le saco la lengua. Yo muevo las orejas, frunzo la nariz y le saco la lengua. Ana, Burton y Brenda Colvin pasan a nuestro lado. ¡Qué tontos! Comenta Ana para que la oigamos. Gracias por el piropo, doña perfecta. Gritamos los dos y le hacemos una reverencia. ¡Qué tontos son! Repite Ana moviendo la cabeza como con pena. Brenda nos sonríe y nos saluda con la mano. Y las dos se alejan caminando. Boing, boing, boing. ¿Quieres echar una carrera? Me dice Justo. ¡Claro! Y me pongo a su lado. ¡En sus puestos! ¡Preparados! ¡Salten! Y vamos saltando camino de su casa. ¡Gané! Le grito al llegar delante de su casa antes que él. ¡Gané! Repito. Ya conoces las reglas. Tienes que decir, has ganado. Y luego tienes que eructar. Sabes que siempre lo hacemos así. Justo no dice nada. No eructa. Pero no deja de mirar algo que hay en el jardín de su casa. Yo me doy la vuelta para ver qué está mirando tan fijamente. El cartel de se vende del jardín tiene encima un letrero que dice vendido. De repente ya no me siento como debería sentirse una ganadora.